Una instalación temporal de lo que fue el semáforo o el telégrafo indicativo para los comerciantes de Valencia de la entrada de barcos de mercancías al puerto de Valencia en el siglo XIX. Valencia está bastante separada del mar, del puerto, entonces la distancia era mucho más grande por los medios de comunicación y claro, para los comerciantes aquí de frutas, de tejidos, era importante saber que había llegado ya el barco con los suministros o el barco al que tenían que llevar las mercancías para cargarlas. El mecanismo en sí mismo es esencialmente gráfico, es decir, que el conjunto de las tres bolas en función de su posición relativa y del número de ellas, porque podía ser una, dos o tres, lo que indicaba era si había venido un barco vapor, en este caso desde Cataluña o desde Cádiz, y era una información que servía no solo al sector de los comerciantes, sino para generar la información de los ciudadanos. Es un sistema muy singular. Era todo absolutamente manual, tecnología ninguna, era un mecanismo con unas poleas para subir y bajar las bolas y generar la combinación de las bolas que mandaban el mensaje. Pues efectivamente por lo curioso y lo poco habitual, porque en la exposición hay muchísimas obras que son de mucho interés, pero es verdad que esta en concreto, que además hemos tenido que solicitar a Patrimonio Nacional, porque aquí no hemos encontrado un grabado de tanta cabalidad como el que conservan en la Biblioteca del Palacio Real. Bueno, es una ocasión para poder mostrar este mecanismo.